¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las tendencias para este 2022, que ya veréis que son tendencias súper divertidas y originales. Así que si quieres saber cuáles son, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! En primer lugar, me presento rápidamente por si eres nueva por aquí. Me llamo Lidia, encantada de conocerte y de tenerte por aquí. Y nada, comentarte que este canal es un canal que sobre todo trata de moda, porque soy una apasionada de la moda, amo la moda. Y luego también, bueno, a veces os doy truquitos de belleza, estilo de vida y demás. Pero bueno, sobre todo es un canal de moda en el que os comparto ideas de looks y demás, también tendencias como hoy. Hoy vamos a analizar las tendencias que han venido para este 2022 y también vamos a ver cuáles tendencias de 2021 se han quedado y bueno, vamos a ver la evolución que ha habido en la moda durante este año. Así que nada, eso es lo primero, presentarme rápidamente y también recordarte que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los vídeos, que siempre los cuelgo los miércoles y los domingos. Así que bueno, ahora ya sí que vamos a ponernos a analizar las tendencias que vienen muy fuertes y veréis que son como súper originales y distintas. Así que en primer lugar, lo que os quiero comentar antes que nada, hablando de tendencias, es que tenemos que tener claro que todas las tendencias no son para todo el mundo y que tampoco tenemos que volvernos locas cuando llega una tendencia y decir, ah, me lo pongo todo, me pongo todas las tendencias porque voy a la moda. No, yo creo que eso es un error gravísimo que no tenemos que cometer porque en mi opinión las tendencias son una fuente inspiracional para crear looks con nuestro armario, pero sin volvernos locas. Entonces, yo creo que las tendencias nos van a ayudar a tener ideas o a crear looks nuevos con piezas que ya tenemos o sencillamente añadiendo una pieza nueva de tendencia pues crear un look distinto en nuestro armario y renovarlo. Pero yo no creo en el volverse loca y ponerse todas las tendencias porque no todas las tendencias van a ser para ti o van a ir con tu gusto, con tus prioridades, con tu tipo de silueta o con tu estilo y es correcto también. O sea, tenemos que ver que nos tenemos que adaptar las tendencias a nuestra forma de ser y a nuestra forma de vestir pero no ir vestidas con todas las tendencias porque si no, un poco es como si fuéramos disfrazadas, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que es, bueno, como la premisa fundamental que tenemos que tener claro siempre que hablamos de tendencias que no todas las tendencias son para todo el mundo y que es correcto que así sea, es lícito y además es bello porque lo bonito es adaptar las tendencias a nuestra forma de ser a nuestra personalidad y a nuestro estilo personal. Así que nada, en primer lugar, la primera tendencia de la que os quiero hablar es una tendencia que ya teníamos en 2021 que de hecho estuve revisando mi vídeo del año pasado de 2021 de tendencias que ya os hice y me he dado cuenta que hay muchas tendencias que han ido evolucionando y en mi opinión han evolucionado para bien porque, por ejemplo, este año también tenemos súper fuerte como tendencia todo lo que es el launch world de calidad que ya venía el año pasado fuerte este año se ha quedado y me parece estupendo porque se adapta mucho a lo que es nuestra nueva vida porque, bueno, ahora pues hemos pasado pues unos años complicados en los que nuestra forma de vivir ha cambiado drásticamente y entonces creo que es bonito que la moda se haya sabido adaptar a este tipo de vida nuevo y diferente en el que, por ejemplo, pues estamos mucho más tiempo en casa muchos teletrabajamos y entonces tenemos que estar cómodos en casa pero no por ello vas a dejar de estar guapa entonces creo que está muy bien que el launch world de calidad todo lo que son pues estos sets tan bonitos de lana y cashmere por ejemplo, de alpacas y demás punto fino, tejidos así súper bonitos, vaporosos los tonos neutros estos así sets que son como tipo chándal set bonito para estar en casa pues todos estos looks creo que son súper estupendos para estar en casa, para estar guapa, estar cómoda y estar arreglada porque no para estar en casa eso significa que tienes que estar en pijama así que creo que es estupendo que la moda se haya sabido adaptar a esta nueva circunstancia global, ¿no? y que haya sabido adaptar pues estas necesidades que ofrecemos los consumidores al mercado que en este caso es el estar cómodas y estar guapas en casa así que me parece estupendo que os haya quedado todo lo que es el launch world de calidad porque a mí personalmente me encanta tengo muchos sets de este tipo además bueno ya os comenté también en esta temporada pasada que venía súper fuerte todo lo que son los sets de punto todo lo que son estos crop tops con la chaquetita y demás entonces esto también pues continúa esta línea de launch world de calidad en la que vas cómoda, vas guapa, vas calentita y vas a la moda otra tendencia que viene súper súper fuerte y que de hecho creo que es la tendencia que va a marcar toda la moda de este 2022 es la tendencia del Y2K no sé si os suena y no sé si lo he dicho bien pero bueno es esta tendencia que hubo del efecto 2000 que tiene esta reminiscencia de la moda de finales de los 90, principios del 2000 que yo personalmente la encuentro atroz os tengo que decir si yo soy sincera que no me gusta nada y que me alegré muchísimo cuando paso de moda en su día y no me puedo creer que vuelva de hecho en 2021 ya se veía venir que estaba apuntando maneras pero en este 2022 pues ya ha eclosionado del todo y la tenemos aquí pues para mi tristeza porque no me gusta nada pero sí amigas vuelve esta moda con reminiscencias del 2000 y es lo que hay o sea lo vamos a ver ahora en todos lados de hecho lo hemos visto en todas las grandes pasarelas que todos los grandes diseñadores como Chanel, Dior, Miu, Prada todos han apostado por este tipo de moda sobre todo lo vamos a ver por ejemplo en todo lo que son las cinturas que bajan un montón o sea cinturas bajas que yo personalmente las encuentro las cinturas menos favorecedoras de todas porque considero que tienes que estar súper 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 delgada y si tú lo ves en una modelo y le puede quedar bien porque a una modelo le queda bien todo pero para el común de los mortales es la cintura que menos favorece las que más favorecen son o las mid-rise o las high-rise pero las low-rise no o sea yo lo siento muchísimo pero es mi humilde opinión y sí desafortunadamente pues vuelven estas cinturas tan bajas también de la mano de esta tendencia pues vuelve todo lo que son pues bueno los accesorios estos que eran tan 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 llamativos con mucho plástico en plan gafas de sol de colores pendientes de estos de plástico anillos de plástico de colorines peinados de estos con coletas bueno todo esto así huele muy fuerte que de hecho sobre todo lo hemos visto que ha venido muy influenciado por todo lo que es Tik Tok porque ahí hemos visto muchos influencers sobre todo de la parte lo que es más Estados Unidos y tal que en Los Ángeles pues van así y lo han puesto muy de moda y es como algo que ha venido esta ola y ahora ha venido ya hacia Europa y también lo estamos viendo y bueno a mí personalmente no me gusta nada esta tendencia os debo decir que supongo que no voy a caer en ella porque no es mi estilo es lo que os digo creo que os tenéis que adaptar a las tendencias que vayan con vuestra personalidad y vuestro gusto y en este caso pues no creo que me vayáis a ver nunca con unas gafas de sol de colores con coletas o con un pantalón súper súper bajo de cintura pues por qué no porque yo este tipo de looks los dejé en el 2000 y ahí se han quedado y no creo que los vaya a recuperar pero bueno también lo que sí que me gusta de esta tendencia que sí que ha vuelto a venir es que por ejemplo la tendencia de los bolsos a mí personalmente sí que me gusta porque han cogido toda esta reminiscencia de por ejemplo la baguette de Fendi o el saddle de Dior que a mí personalmente el saddle en sí no me gusta mucho pero bueno yo por ejemplo sabéis que yo tengo uno que es parecido al saddle pero que es media luna que es el estilo este más vintage pero con otro giro entonces por ejemplo pues esa tendencia sí que me gusta lo que son las baguettes me encantan las veo muy bonitas, muy femeninas entonces todo lo que son por ejemplo estos looks que llevaba Kerry en Sex on New York pues sería un poquito esos looks pero mucho más estridentes pero bueno sería un poquito esa idea entonces lo que son esos looks algunos sí que los compro pero los que son así pues más estridentes y os digo las cinturas tan bajas los tops estos así de bandana todo esto yo lo pondría un poquito en cuarentena nunca mejor dicho pero sí amigas desafortunadamente esta tendencia vuelve de la mano de esta tendencia también podemos encontrar que va a venir súper fuerte todo lo que es el tema plataformas en zapatos que de hecho yo tampoco soy una gran fan de ellos y de hecho no tengo ninguna plataforma y dudo que me vayáis a ver con una de ellas pero sí vienen muy fuerte todas estas tendencias y de hecho todo lo que son plataformas por ejemplo lo hemos visto en Chanel en Dior en Yves Saint Laurent esas que son como bueno es plataforma y luego un tacón muy muy grande y ancho que todo esto tiene esta reminiscencia de la época de los 90 y el 2000 y demás y bueno esto viene súper fuerte además viene con colores muy 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 estridentes muy llamativos y bueno es una tendencia que está ahí yo personalmente no la comparto pero sí que os tengo que decir que siguiendo esta tendencia de plataformas una tendencia que no me desagrada del todo es la de las Chunky Boots que no soy muy fan de las Chunky Boots lo que son las que tienen la suela muy gorda y como pues muy ruda a mí personalmente no me parece elegante y no me gusta pero que tengan la suela un poquito más anchita no me desagrada porque creo que por ejemplo pues en una bota con la suela pues más ancha por ejemplo para invierno pues va bien porque te resguarda del frío y yo siempre tengo frío en los pies con lo cual es algo pues que creo que es práctico y en ese sentido pues si tienen una plataformita finita de dos deditos pues vale para mí tiene un pase pero más a mí personalmente no me gusta y no lo veo elegante sin embargo sí que os tengo que decir que por ejemplo sabéis estos zapatos que ha sacado Prada que son unos loafers que tienen así un poquito de de plataformitas y chunky los veo muy monos y no me desagradan y además esto también viene al hilo de la tendencia que os comentaba el año pasado que también se ha quedado que es el estilo preppy que es este estilo así pues más como high school que vas con estos zapatos que son como tipo moccasín las falditas así de tablitas con cuadros y demás pues todo esto también se ha quedado este año y entonces digamos que este tipo de moccasín pues también sería válido para esta tendencia entonces es súper actual y está súper de moda al hilo de los colores que os comentaba antes una tendencia que viene súper fuerte son todo lo que son colores vibrantes y súper brillantes entonces todos estos colores así muy muy vivos se van a llevar un montón de hecho ya lo vimos ahora a finales de verano que venían súper fuerte y en invierno también estamos viendo varias piezas en firmas low cost y en firmas de alta costura que se ven pues de esos colores así tan brillantes y tan vivos entonces en este caso aquí podemos ver que también vamos a encontrar esta tendencia de looks así pues más que es como el monocolor 2.0 que también hemos visto en las redes pasarelas en las que mezclaban pues por ejemplo un morado súper brillante con un amarillo o naranja y verde y demás entonces estas combinaciones las vamos a ver mucho también en Street Style pero yo os recomendaría desde mi punto de vista siempre que si queréis añadir estos toques así estos pops de color tan brillantes que no os paséis porque si bien es cierto que para lo que es moda o algo así pues más pasarela está bien yo no veo una combinación pues demasiado apropiada pues para pues eso para un look de diario y entonces yo lo que os recomendaría es que si queréis apostar por algo de esa tendencia y tener algo de ese color así más brillante más divertido pues que apostéis quizás por un accesorio que no sea muy caro o sea yo lo que haría es mirar de comprar algo por ejemplo low cost y probáis un bolsito un zapato un complemento y lo combináis con tonos neutros que siempre os vais a ver mucho más elegantes y le ponéis ese pop de color al look neutro entonces de esta manera conseguiréis elevar el look hacerlo un poquito más desenfadado y divertido y también pues más trendy pero no saldréis de la zona de confort de ir elegantes y sofisticadas porque iréis con tonos neutros y es lo que os digo lo que son las tendencias tenemos que tener en cuenta que si no somos millonarias tampoco podemos ponernos a comprar y comprar como si no hubiera un mañana entonces lo que os digo si os compráis un bolso amarillo flúor y el año que viene ha pasado de moda y es un bolso de firma ¿qué vais a hacer con el bolso? entonces claro yo por eso siempre os digo que al menos yo mi colección de bolsos que ya la conocéis y si no bueno os dejaré por arriba alguno de los vídeos de mi colección de bolsos yo siempre apuesto por tonos neutros bolsos atemporales bolsos clásicos que no pasen de moda y que me permitan llevarlos a lo largo de los años porque si uno hace grandes inversiones en este tipo de artículos creo que es bueno que lo hagáis sabiamente y no apostéis por colores pues demasiado poco ponibles porque es lo que decimos este año vais a ser las más trendy de vuestra ciudad pero el año siguiente ¿qué hacéis con esa prenda? entonces pues os recomendaría que si compráis alguna pieza así que primero lo miréis de que sea una pieza low cost y luego pues si ya veis que se queda en el tiempo pues bueno ya apostáis por una pieza de diseñador y hacéis la inversión de esta cosa pues con más con más presupuesto y con estos colores tan tan vibrantes pero si no yo personalmente no lo veo inteligente gastar en un bolso o en un zapato de firma de colores así poco ponibles por eso porque es que igual en unos meses ha pasado de moda y ya no te lo puedes poner al hilo de los colores que os comentaba viene muy fuerte también todo lo que son los pantalones tipo cargo que son estos pantalones que llevan bolsillos a los lados y que también son bajos de cintura para mi desdicha pues esto también viene muy fuerte pero viene con colores así muy vitaminados muy vibrantes muy divertidos y en tonos bueno con tejidos así más satinados y demás que bueno eso le da un toque así como más elegante que de hecho eso por ejemplo lo habíamos visto en las pasarelas por ejemplo en Tom Ford mostraban una propuesta que era de este tipo y bueno en ese sentido es lo que decimos se puede usar pero os podéis arriesgar bastante entonces os recomendaría que si apostáis por una pieza así de un color tan vibrante aunque bueno si es satén y demás pues yo creo que también tiene un pase para quizás pues más para cada primavera y verano y demás pero es complicadito entonces tenemos que tener cuidado con qué piezas compramos para esta temporada 2022 con colores muy vibrantes otra tendencia que también viene muy fuerte son los catsuits que son estos monos de cuerpo entero que son muy muy ceñidos al cuerpo y que bueno tampoco soy una gran fan de ellos me temo que en esta temporada de tendencias 2022 hay muchas tendencias que no van conmigo pero bueno yo os las cuento y así cada una que elija la que más le guste en este caso los catsuits pues son estos trajes de cuerpo entero que también estamos viendo que vienen asimétricos ¿no? que bueno son muy trendy y en las grandes pasarelas los hemos visto y quedan pues muy bonitos en las modelos pero es lo que os digo yo es un look que no aplicaría a mi día a día y que no iría cómoda con él a menos que fuera pues quizás en una clase de yoga con un mono de cuerpo entero ceñido pues bueno aún quizás en el gym pues sí pero no lo sacaría de ese contexto es así que lo hemos podido ver que para sacarlo del contexto at leisure lo que están haciendo es añadirle pues chaquetas con mucho volumen abrigos con mucho volumen que son estos puffer coats que son así súper grandes oversize que entonces ponen encima de esos catsuits y es como que bueno como que equilibras un poquito los volúmenes porque ya que vas muy ceñida pues pones ese complemento o ese accesorio o lo que sea que tenga más volumen y entonces equilibras un poquito lo que es la balanza ¿no? y entonces aquí vamos al hilo de otra tendencia que también viene muy fuerte que son los puffer coats que son estos abrigos pues así muy voluminosos que normalmente pues son plumas y demás también muy oversize muy grandes y bueno están súper súper en tendencia también están muy en tendencia este tipo de puffer coats con tonos brillantes muy vibrantes o con el verde botega y estos colores así pero yo os recomendaría que si apostáis por este tipo de abrigos que vayáis a por un abrigo que sea de un tono neutro que siempre os va a combinar con muchas más cosas y vais a poder usarlo en el tiempo y luego os recomendaría para que no os vierais muy muy anchas que tratéis que estos puffer coats se ajusten en la cintura porque si ceñís la cintura pues vais a crear esa silueta de reloj de arena y siempre os vais a ver mucho más favorecidas otra tendencia que también viene muy fuerte es una tendencia que viene con reminiscencias de los años 60 y 70 que es este estilo así boho chic que es así como hippie que bueno viene de esa época y yo creo que es debido a estos años que llevamos de un poquito de oscuridad en el que bueno pues hemos estado como más apagados anímicamente entonces en moda siempre se busca encontrar otra vez pues esa alegría y creo que este año pues lo vamos a ver muy claro que esa tendencia también viene fuerte que es el buscar épocas pasadas que fueron mejores y que evocaban a esa felicidad del ser humano entonces creo que durante esos años los 60 y los 70 pues era una época en la que pues se emanaba pues todo ese espíritu de paz y amor y pues de personas felices ¿no? y que se querían que querían estar juntas que hacían hermandad ¿no? y entonces creo que un poquito esa tendencia viene dada por esta reminiscencia de esos años de los 60 y 70 en los que veíamos pues ese tipo de movimiento hippie y entonces pues ahora también vamos a ver este 2022 esta tendencia en la moda otra tendencia que viene fuerte este año son las micro blazers que son estas blazers así tipo crop que hemos visto bueno en muchísimas escenas online seguro que las habréis visto y ahora para rebajas está lleno que son estas blazers así cortitas que yo no acabaría de considerar blazers porque para mí un blazer es pues una chaqueta que te llega a la altura de la cadera entonces cuando es así crop a mí no me acaba de parecer que sea un blazer entonces para mí sería una chaqueta cruzada pero un blazer para mí necesita un poquito más de tela entonces bueno está súper de moda viene muy fuerte para este 2022 y yo os diría que yo personalmente no soy una gran fan de ellos tengo algunos algunos blazers así crop que os he enseñado en otros vídeos anteriores pero yo los prefiero un poquito más largos creo que favorecen más y de hecho creo que se adaptan más a más tipos de cuerpos porque bueno quizás pues sois un poquito más anchitas de esta zona si lleváis un blazer siempre os disimula os estiliza y vais mucho más elegantes y más guapas pero es lo que decimos que no todas las tendencias tienen que ser para nosotras y no todas tenemos que volvernos locas comprando todas las tendencias que llegan este año así que en este caso pues bueno hay esa tendencia que son las micro blazers pero también están las maxi blazers que en mi opinión creo que favorecen más y se adaptan mejor pues a todo el mundo y para mí son más elegantes entonces en este caso si no queréis optar por una micro blazer siempre podéis ir a una maxi blazer y bueno yo creo que os veréis mucho más elegantes otra tendencia que también viene muy fuerte es la tendencia fringe que es toda esta tendencia de flecos que también hemos podido ver mucho sobre todo en trajes de fiesta ahora para navidades y demás que bueno hemos visto en un montón de casas que apostaban por este tipo de looks que ya nos mostraron las grandes pasarelas como en Balmain Dior o Chanel pero que también hemos visto en firmas low cost como por ejemplo Mango o Zara también hemos visto que apostaban por este tipo de vestidos con flecos que bueno eran como más festivos porque es lo que decimos yo creo que ahora también estamos buscando un poquito explorar esa parte pues más divertida y alegre porque llevamos pues unos años que han sido pues bastante tristes y estamos buscando también en la moda esta parte pues más festiva y de celebración entonces en este caso pues las grandes firmas y también las firmas low cost nos están presentando opciones más festivas y divertidas que podemos explorar durante nuestro día a día porque de hecho son vestidos que sí que son propuestas para más looks de noche o de fiesta pero también hay algunas propuestas que se pueden adaptar a looks de diario lo cual me parece fantástico y finalmente ya el hilo de esta tendencia que os comento de ir un poquito más festivas la tendencia que es bueno tendencia reina por excelencia es la tendencia de la lentejuela o sea ahora todo lo que son asimétricos y lentejuelas vienen súper fuertes y lo hemos podido ver pues en eso en vestidos trajes de noche camisas blusas todo tiene mucho brilli brilli y de hecho este brilli brilli lo estamos viendo que se está adaptando pues a looks casual de diario en los que estamos viendo pues por ejemplo blusas o jerseys de diario que llevan ya toques brillantes como por ejemplo yo en este caso llevo este jersey que como podéis ver veis va todo con bueno con strass y perlas y demás entonces tiene este toque festivo pero es un jersey que yo puedo llevar casual con un jeep perfectamente y serviría para un lunes de cada día con lo cual esta tendencia también viene súper fuerte para este 2022 pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo con las tendencias básicas para este 2022 que como habéis podido ver vienen de muchas maneras y son tendencias bastante peculiares y diferentes así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis deditos para arriba si aún no estáis suscitas os invito a que os suscribáis y también a que me sigáis en mi canal y por supuesto poned un comentario aquí abajo y decidme cuál es vuestra tendencia favorita y cuál tendencia viene para 2022 que no he comentado y así bueno todas aprendemos así que nada os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día chao chau 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 Gracias.